Mira Alonso, le queda Rodrigo Mora aquí en el centro, para la ronda, mira el centro está, gol de Alonso, gol de River, Alonso, 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 Iván Alonso, 5 minutos casi desde el vestuario, centro de Mora, cabezazo de Alonso, conexión perfecta y adentro gana el River 1-0, gana el Millonario 1-0. Bueno, qué mejor que alguien que se llama Alonso marque un gol en la Copa conmemoración. Y ya lo había anticipado Pablo en las dos acciones ofensivas anteriores de River, con Mora recibiendo con demasiada libertad, aquí se comprime la defensa hacia adentro y queda liberado Mora, mete el centro, estaba un paso adelantado, Alonso, estaba en offside, Mora controla, tiene todo el tiempo del mundo.